Yo le cuento a la gente el flamante director de la Escuela Nacional de Inteligencia. Bueno, ¿cómo le cayó el rechazo del DNU de los fondos de la SIDE? Bueno, yo... Es diputado, falta senadores. Este... como una obstrucción de la oposición a la política del presidente o que intenta llevar adelante el presidente. Ahí, hace instantes te escuchaba decir que había sido una semana mala. Y no es tan mala. Alfonsín, recuerdo que en el año 84, al comienzo del 84, se le cayó la ley mucho y tenía mucha esperanza en eso. También se le cayeron. Ya no hablemos de hipótesis y goces porque nos vamos muy lejos. Pero en el poco tiempo que lleva como presidente, ha sacado un par de leyes que a él le interesaban. Y la más importante es la ley bases. Eduardo, me voy a tomar de la idea de tu programa. Alguien tiene que decirlo. Desde antes de que asumiera ya se hablaba de que había que impedir que subiera. Cuando subió, en fin... No iba a durar seis meses. No iba a durar seis meses. A los tres meses se cae. Sí, fue Choclo, dueño del departamento de Alberto Fernández. Después se hablaba de abril, ojo que viene septiembre. Y él sigue adelante. Se la tomaron con Sandra Petovelo, después con la hermana, después ahora le toca el turno a Santiago Caputo. En fin, se sigue adelante. ¿Pero se puede hacer inteligencia seria sin dinero? No, no se puede. La plata es muy importante. ¿Por qué? ¿Para qué? Y porque vos tenés que financiar cosas. Vos tenés que financiar viajes, vos tenés que pagar a gente. Vos tenés que, de vez en cuando, tener una atención con una fuente de información. Porque hay muchos gastos. Tecnología, porque desmantelaron absolutamente todo, ¿no? ¿Desmantelar? Sí. Bueno, mirá. La señora Camaño donó las armas y los coches blindados que había en la agencia. En fin, todo se hace como se puede con lo que se tiene. Se pide 100 millones de dólares, que en realidad no son tantos, porque en comparación con otros presidentes... ¿Meren estaba cerca de 400 millones al año? Sí. ¿Y Néstor 200? Néstor llegó a tener casi 600 millones de dólares en su periodo presidencial. Ah, en todo el periodo. En su periodo presidencial. Sí, por eso. Creo que eran 200 millones por año, me parece. Con Cristina Quine bajó un poquito, no mucho, pero un poquito. Plata que la usaban para espiar gente. Sí. A ver con quién se acostaban, con quién estaban, qué empresario... Absolutamente, incluso hasta propios de ellos. Sí, sí, sí. Entonces, ahora sale el tema de los 100 millones. Pero también está en la comisión. La gente no ha observado, y alguien tiene que decirlo, que en esa comisión, de las tres autoridades más importantes, dos aceptaron el acuerdo con Irán. Claro, el vicepresidente Moró y Parrilli el secretario. Exacto. O sea... Qué buen detalle, claro, tal cual. Hemos estado durante un año llorando por Nisman, y ahora me ponen dos tipos ahí que aplaudían por cada cosa que hacía el gobierno de Cristina. Hacía el Giacobitti y me lo negó, pero, qué sé yo, el resto de la política habla de un acuerdo de Lustó con el kirchnerismo, para tener ese lugar, Lustó. Y si no, no llega. Si no, no llega. Si no, no llega. Con todo respeto por Giacobitti, que no está acá, pero no llega. Y además ya andaban composando, coqueteando. Bueno, en el pasado coquetearon. No, bueno, no fue coqueteo, fue el ministro de Economía, de Cristina. Bueno, era coqueteo. Si estamos hablando de Alberto Fernández... No, lo de Alberto Fernández es porno política ya. Bueno, querido Eduardo. No, me gustaría tu visión acerca de lo de Alberto. No, lo de Alberto es un... Es un escándalo. Es un escándalo absoluto. Es la representación viva de lo que fue el kirchnerismo. Costa pobre. Bananas, minas que entraban, humo. Eso era... Lo de Olmedo, costa pobre. Lo que pasa es que muchos no teníamos conciencia de la gravedad del tema, pero en la mesa de periodistas siempre se hablaba un poco. Tomaba ver Clicó, que después dijo que no le gustaba. Yo creo que hay una persona clave en todo esto que algún día tendrá que hablar, que se llama el señor Vito Velo. Sí, totalmente. Porque no ha sido citado el señor Vito Velo. Y la secretaria privada no tenía más que aceptar que lo que está en los tweets son ciertos. ¿Crees que es el único presidente que fajaba a la mujer? Por lo menos que se sabe, es el único. Yo no tengo conocimiento de otro. No tengo conocimiento de otro. Ha habido hombres con carácter, pero no desfajar a las mujeres. Es muy raro lo que ha pasado. Un tipo que estaba desentrado. Bueno, a él le ha tenido problemas también eso. Su vida sexual lo ha llevado a tener inconvenientes de tipo físico. Lo han tenido que internar en una oportunidad. ¿A quién, Alberto? Alberto, sí. Lo que pasa es que nadie lo cuenta. Ha tenido problemas. ¿Por cuestiones sexuales? Sí, sí, por las pastillitas. Las pastillitas te llevan a un límite. Sí, sí, sí. No sabía, para mí es dato nuevo. Bueno. Doc, ¿vos sabías esto, Claudio? No, la verdad es que no. La última intervención... No, Claudio, no se hagan distraído. Mi querido... Sí, señor. No, la última vez que fue internado, ¿qué pasó? Se van a decir que tuvo un callo. No, no, tuvo una trombosis en una parte del pulmón, porque él tiene una enfermedad, según trascendió en algún momento. Él tuvo un inconveniente en uno de los viajes al exterior. Exactamente. Entró y salió dos días. Ese fue una hemorragia digestiva. Y lo atendieron en principio en Tailandia y después lo trajeron acá. Ah, claro. ¿Te acordás? Ahí se sintió mal. Sí. Claro. Y tuvo una hemorragia digestiva. Tuvo... ¿Vos creés que fue la pastillita azul? La pastillita, sí. Mira. Bueno, habrá que preguntarle a Saavedra. ¿Cuál? Era toda una gigantesca decadencia, porque... Decadencia es la palabra. Sin saber... Sin haberlo visto, yo hablaba de lo que era el sacrilegio para con los símbolos patrios. Y ver a una chica sentarse en el sillón presidencial y tomar cerveza. Y el propio presidente grabándola. Sí, y el presidente grabándola. No seas. No sé. Estaba reblandecido. En ese contexto puede ser que ocurra lo que estás contando. Estaba reblandecido. Porque yo creo que los Kennedy también fueron... Me partieron todo tipo de... Otro nivel de gente. ...en Estados Unidos, pero no llegaron a tanto. En alguna oportunidad se baneaban en la pileta que había en la Casa Blanca. Recuerdo uno de los libros. Pero no llevado a esos límites. Contame una cosa, Tata. ¿Crees que Argentina está realmente en peligro de un tercer atentado? Sí, por supuesto. Sí, bueno. Porque Patricia Burrich fue muy dura. Esta plata que no ha sido tocada. Bueno, por eso. Esta plata que no ha sido tocada. Está depositada, pero no ha sido tocada. ¿No fue de vengada, como dicen algunos? No, no, no. ¿Ya se gastaron como 80 palos? No, 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 no. Yo lo he hablado a nivel muy alto y no ha sido tocada. En un país donde tiene problemas en el sur propios y extraños con los chilenos. En el norte con Irán y los bolivianos. En Paraguay con la droga. En Brasil con los problemas de las bandas de delincuentes y asesinos y narcotraficantes. Bueno, eso hay que controlarlo. A eso, que es el área 3 exterior. A eso tenés que combinarlo con... Eso sin plata es imposible, ¿no? Claro que es imposible. ¿Qué se van a gastar si... Como dice uno, se gastaron 8 millones de dólares por día en trolls? No, me están tomando el pelo. No sabés cómo trabajamos nosotros en la Escuela Nacional de Inteligencia. Hay sobriedad. No, no, no. Yo sé lo que es eso. No tenía ni computadora. Por eso, cuando empezaste a rascar allí con Alonso, ¿no? Estás con Alonso, ¿no? ¿Con Joaquín? Con el gran Joaquín. Con el gran Joaquín. Sí. ¿Qué encontraron? ¿Qué vieron cuando empezaron a rascar ahí? Bueno, vimos que una escuela con 25 jóvenes, trabajadores, y que los trato diariamente, y siempre trato de hacerlo con una sonrisa porque se lo merecen, pero no había nada. ¿Devastado? Sí, no había nada, los cursos parados. Hay que hacer todo de nuevo. Ah, bueno. Y con una caterva de profesores atrás mío que no cobraron. Que no cobran. ¿De la gestión anterior? De la gestión anterior. Y que hay que lograr que se les pueda pagar porque se lo merecen. En fin. Tengo que mirarme de atrás y mirar para adelante y ver cómo se sale. Un proyecto que será modesto al comienzo, pero sólido. Para que el actual señor 5 pueda irse en el día de mañana teniendo una escuela en despegue. Nada de grandes cosas. Y por sobre todas las cosas, por lo menos, lo hemos hablado con Sergio Neifer, con un gran trato con el personal. Porque el personal estaba muy maltratado en la actual, muy maltratado. Bueno, en fin. Es muy difícil tener que hablar de estas cosas en público cuando vos estás hablando de un área muy sensible de la Argentina. Y cuando además pedís un refuerzo, te lo niegan. ¿Y te lo niegan para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿La de Mazó? ¿Que propongan que se cierre la SIDE? ¿Quién va a controlar la seguridad? Si había un cierto control de la seguridad, hay explotados dos bombas. Una en la embajada y otra en la AMIA. Bueno, entonces hay que redoblar la seguridad y el control. Todo, todo, desde aquel año 92 de la embajada hasta la actualidad, todo ha avanzado. El delito ha avanzado y mucho. Y la tecnología mucho más. No es cuestión, no es cuestión de querer controlar seriamente la hidrovía, como dicen. Que lo que quieren hacer, y están enojados porque no la controlan económicamente. No, 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 hay que estar ahí, controlar, vigilar, porque además nos lo merecemos todos los argentinos. Todos. Porque la hidrovía la controla el Estado, no el que draga. Bueno, cada metro de dragado vale una fortuna. Claro, obviamente. Y hay gente que protesta porque la hidrovía no la tiene. Eduardo, esta la hemos visto muchas veces, pero ahora es más grave. En el año 1950 la Argentina tenía 2.5 de participación en el comercio internacional. En la actualidad, mi ley heredó un país que está a 0,2.3, 2.4. Nada. Se cayó a pedazos. El 70% de las exportaciones argentinas vienen del campo. El campo sufre también. Pero también manifiesta que no hemos sabido sobrevalorar otros sectores argentinos o no hemos podido hacerlo.